¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Esto se llama... Buffet libre para... Las... Dicas. Dicas. Pobre Gumbo. ¡Se lo comió! No puede ser. ¡Eh! ¡Ahora es el de regalos! ¡Ahora es el de regalos! ¡No me sale algo bien! ¡Ahora es el de regalos! ¡Ahora! ¡No era buena Duque! ¡Fabuloso! ¡Duque duque duque duque! No voy a llevar ahí... ¿A qué es que va ahí? Espera. Seguire... ¡Hola! Me pinché el trasero Semilla, bueno Ah, me lo convertí en un limbo Cuidado que se comentó lo que ven Tu, 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 tu ¿Cómo saco esa? Ah, por ahí ya Oh, no, 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 no No me vio No te comas mis monedas No te comas mis monedas Oh, 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 oh Fede para acá, así que A ver Que choquen ahí, al medio Claro Pero yo sigo atrás de este Atrás de este muchacho Se me escondo por ahí Espero que pase Casi me jodió Casi me jodió Abelante, abelante Abelante, abelante Abelante, abelante Abelante, abelante Abelante, abelante Esta es la tercera moneda Claro Tengo que matar a esta, de gracia Primero si parece Am Ese Yo no me dejaron Acabiste Acabiste Oh, ah, me equivoco Me equivoco Ah, ahora te vas a sacar todo, ¿no? Ah, no, pero no es necesario, ya la tengo Ya filo Lo tengo a la semilla, no es necesario Vamos a sacar a la otra Se me matan de hacer nada Hay que tener mucho valor Ahora, ahora ya Como una ya la tengo, así que Solo me falta la tercera mano La tercera pone Duki Ni salta este hombre Acuérdate, acuérdate, acuérdate Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a amaldar con el retorno de él. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. He descubierto una nueva especie. Cállate la boca. Y tú, ¿a qué sabes? ¡Niñita! Ahora sí. Ahora sí, tengo que hacerlo sin... ...cometer ese mismo roto. El mismo roto detenante. Toma. ¡A tu casa, guachín! Opa, casi me muero. Ahora tengo que pegarle ahí, pum. ¡Pum! ¡Ahí! ¡Ah, viste! ¡Ahí! ¡Tenemos las trémulas! Vale. ¡Ahora sí que sigue! Sí. ¡Pum! ¡Ah! Oh, no llego Oh, no llego Oh, no llego Oh, no llego Oh, bien Todo el cielo Bye 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 Gia Acá tenemos las minas fungísimas